La misión destaca que en ninguna de las juntas receptoras de votos visitadas se presentaron problemas a lo largo de la jornada electoral, siendo en todas ellas consultados ciudadanos, sus funcionarios y personeros de partidos políticos quienes invariablemente manifestaron que no tenían reclamación alguna durante el desarrollo de la jornada electoral. La misión reconoce que los escrutinios presenciados fueron muy ordenados y expeditos, así como la transmisión de las actas por medio de los sistemas establecidos por parte del organismo electoral. También se presenció que los personeros de ambos partidos políticos estuvieron presentes en el momento del escrutinio y acompañaron al policía que trasladó las actas hasta el momento de la transmisión. La cadena de custodia de las actas fue segura y rápida y fue evidente que los técnicos sabían hacer bien su trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.